Está la diapositiva y está el audio, ¿no, Tony? ¿Están visualizando la primera diapositiva? Sí, doctor. Y cambia, ¿no, Vivi? Y cambia. Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, miren, son las, más allá de las cinco y media, y he puesto una función de admitir a todos. De todas maneras, en esta página están todas estas diapositivas y vamos a iniciar hablando de esta experiencia que siempre la dualidad que ya he comentado con algunos alumnos, y es la dualidad de la actividad médica. Atenea nos dio a los médicos, a través de la figura de Esculapio, dos frascos, ¿no, de la sangre de la gorgona? En unos estaba el elixir para curar y en otros el veneno instantáneamente mortal. La visión de la gente, entonces, siempre ha sido dualista. El médico tiene la opción de curar, pero por otro lado, también están los efectos colaterales y el daño que se puede hacer en las maniobras médicas. Entonces, ahora en este capítulo vamos a hablar sobre los aspectos legales de la práctica médica, los problemas potenciales que podemos tener y cómo la salud es un derecho protegido por la sociedad. Entonces, hemos determinado que la entrevista médica es una formalización, un encuentro muy especial, trascendente, que se realiza para determinados fines. Tiene un motivo por el cual dos seres humanos se reúnen en un ámbito donde se estructura la relación médico-paciente. Incluye parámetros de tiempo, de lugar y el rol que cada uno de los protagonistas tiene que jugar, no solamente frente a sí mismos, sino a una visión institucionalizada de una sociedad determinada. En ese sentido, vamos a desarrollar nosotros ahora la elaboración legal y las normas de ética médica en la actualidad que dan el marco de relación médico-paciente. Lo primero que tendríamos que hacer es revisar la parte legal, la parte instituida constitucionalmente y tenemos la Constitución Política del Estado como la ley, como la Constitución Macro, que engloba todas las demás leyes y hay un artículo 35 que es el derecho a la salud y a la seguridad social. Acá se señala que el Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud. Acá entonces se está viendo que la salud es un elemento y un derecho de toda la población. Por lo tanto, el Estado tiene que brindar las posibilidades de ese tipo de servicio. En el artículo 36 de la misma Constitución, en el área de la salud, el Estado garantiza el acceso al seguro universal de salud. De esta manera se ha creado el SUS. El Estado controlará, dice, el ejercicio de los servicios públicos y privados. Todas las entidades en salud estamos dentro del marco del Ministerio de Salud y hay una regulación que va a hacer esta entidad. En el artículo 39 se dice que el Estado garantizará el servicio de salud público y se conoce el servicio de salud privado. Regulará y vigilará la atención de calidad a través de autorías médicas sostenibles. De esta manera se ha creado un sistema de auditorías que deben tener todos los hospitales para hacer una supervisión adecuada del trabajo y se destiene su propia estructura de auditoría para los problemas que podrían haber en la práctica médica. Esta auditoría evalúa el trabajo del personal. Podríamos decir aquí que lo que hace es los protocolos, la forma en la cual funciona el personal de salud, la infraestructura que serían los medios que tiene que dar junto con el equipamiento de acuerdo con la ley. Esto también implica entonces que los médicos tenemos derecho a observar si no estamos de acuerdo o pensamos que nos faltan medios y seguridad para hacer nuestro trabajo. Tenemos también ese derecho según la concesión política. La ley sancionará las acciones o omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica en caso de que hubiera. Aparte de la concesión política del Estado también nosotros estamos elegidos por la ley del ejercicio profesional médico con la ley 3131, que es la que se basa el colegio médico también para poder ejercer nuestros derechos y también vigilar nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones. En el artículo 31, la ley 3, perdón, 31, 31, artículo 3, como principios, dice que la profesión médica está consagrada a la defensa de la vida, cuidado de la salud integral, que el médico ejerce una labor en el marco de la probabilidad de toda ciencia. La ley 3131 ya ha sido diseñada por médicos, por lo tanto, miren, en el punto B habla de la probabilidad. Eso significa que los médicos podemos asegurar toda nuestra capacidad, toda nuestra dedicación, toda nuestra experticia en tratar, pero estamos sujetos a las probabilidades de riesgos que están insertos en una ley o en una actividad que está regida también por el azar, porque es una ciencia natural. El médico actuará con autonomía e independencia guiado por normas y protocolos vigentes. Esto significa que los protocolos en actual vigencia tienen que ser tomados en cuenta por los especialistas. Y una cosa que está remarcada, que es que el ejercicio profesional, el secreto médico, es inviolable. Y ya con los derechos del paciente, solamente el paciente debe tener información de su caso. Entonces, esa figura absurda de estar diciendo un diagnóstico de un paciente, haciendo algún comentario por fuera de la consulta, no es correcto. Entonces, el paciente debe tener la seguridad del secreto médico, que es fundamental. También dentro del capítulo 5 y su artículo 12 de esta ley, se debe cumplir con los principios éticos de la aclaración de Ginebra, la aclaración médica mundial, colaborar con su autoridad en el sistema nervioso, en el sistema nacional de salud en caso de epidemias, desastres y emergencias. Es obligación nuestra respetar el consentimiento expreso del paciente, guiarse por protocolos oficiales, normas técnicas. Eso es muy importante para el manejo de calidad. La calidad consiste en hacer todos los procesos de acuerdo a los protocolos establecidos. Y de esa manera, entonces, se puede checar si lo que estamos haciendo está de acuerdo al protocolo que en ese momento está vigente. Es importante. También debemos brindar atención en el ciclo de muerte y en caso de urgencia, que ningún centro de salud hospital o clínica podría negar su atención básica. No se puede anteponer ningún otro tipo de interés a la urgencia de un paciente que llega a una determinada clínica. Entonces, el acto médico es un acto muy complejo. Hemos visto los aspectos de la selección médico-paciente, hemos visto los aspectos consciencia, inconsciencia, transferencia, contra-transferencia, pero dentro de un punto de vista legal, el acto médico se convierte en un acto relacional porque son dos personas que están estableciendo un vínculo. Es un acto relacional porque está llevado a través de la razón. Es un acto único e insepetible, sí. Toda consulta es única e insepetible. Ustedes ven a un paciente, le hacen las de consulta, pero ya es diferente. Es un acto diferente porque ha pasado el tiempo y están evaluando toda una serie de procesos. Y cada consulta es única. Y ahí está la gran dinámica de nuestra profesión. Está esa experiencia de cada día es único y cada día es insepetible porque cada consulta es diferente. ¿Es un hecho jurídico? Sí. ¿Por qué es un hecho jurídico y plenamente jurídico? Es porque existe un marco de la profesionalidad. Debe ser ejercida por una persona capacitada para llevar adelante esto. Tiene educación estandarizada porque se sirve por protocolos. Tiene una finalidad. Se han reunido para lograr algo conjuntamente médico-paciente y es lícito porque está protegido por la ley y está reconocido por la ley, que es importante. Entonces, cuando nosotros tenemos un acercamiento legal y esto les va a ser como una base para todo ese ejercicio profesional, tenemos que ver que los errores médicos son socialmente tolerables. Es decir, lo que ha ocurrido es tolerable para el paciente o para la sociedad. Entonces, en la evaluación legal se observan tres tipos de delitos. El intencional o doloso, el imprudencial o culposo y el préterintencional, que es el dolo más daño, que es el más grave. Nosotros, como médicos, estamos dentro de la figura imprudencial o culposa. Es decir, no queremos que se lleve adelante, no queremos que pase esto. Sin embargo, por la asociación de varios eventos que pueden producir un desenlace negativo, entonces se tiene la figura imprudencial o culposa. No es algo que queramos, es un accidente. Para nosotros es un accidente, pero lastimosamente para la ley es un homicidio. Y eso, entonces, tenemos que claramente percibir. En ese terreno nos movemos los médicos y esperamos que nunca tengamos que enfrentar este tipo de experiencia. Entonces, cuando se hace una valoración legal del acto médico, se puede decir algo que afirma el derecho. Que por mucho que los resultados sean involuntarios y sin dolo, así como accidentes, si estos constituyen un perjuicio para el paciente o sus familiares, estos tienen derecho a pedir explicaciones, recompensas o retribuciones. Y es una figura muy delicada. Como la salud es un bien jurídicamente protegido, la hiatrogenia tipo 3, lo que llamamos error médico, se relacionan con derecho penal y podemos ser sujetos a una evaluación y a una auditoría. ¿Sí? Como el médico ejercita una capacidad reconocida al juzgar un acto concreto, tiene que calificarse como antijurídico, que es algo que está en contra de la jurisprudencia. La culpabilidad es muy subjetiva. Que una conducta imprudente se la pueda llamar reprochable, para resaltar que no es dolosa, sino que es culposa. Y que en este tipo de actividad intervino el azar, intervino lo fortuito, intervinieron una serie de cosas que hicieron que se produzca ese tipo de imprudencia. Pero hay algunos términos que también tenemos que revisar, que son los siguientes. Ha habido un accidente. Pero si el médico no mide sus limitaciones, lo que llamamos actuar de manera imprudente, porque uno no puede hacer más cosas de las que tiene que hacer, o actúa en casos en que se rebasan sus conocimientos, entrase a otra área, que es la impericia, porque no la sabe hacer, o no hace lo que tiene que hacer, que es la forma más grave, que es la negligencia, entonces el acto médico ingresa al terreno de lo punible. Ingresa al terreno donde nos pueden exigir una responsabilidad. Por lo tanto, la mala preparación, la falta de ética, nos puede llevar a un terreno de iatrogenia culposa. Y si estamos en la iatrogenia culposa, estamos dentro de una figura legal. Entonces, en lo referente a la iatrogenia que hablamos en la anterior clase, la obligación del médico no se refiere a los resultados, sino a los medios que emplea. Las únicas áreas que ofrecen resultados en medicina son cirugía plástica e histopatología, que tiene que realmente explicar, graficar, responder al requerimiento. Los demás trabajamos como posibilidades y trabajamos con la seguridad de dar lo mejor de nosotros para esa actividad. No podemos ofrecer resultados porque estamos dentro de una ley de probabilidades, dentro de una situación donde existen tantas cosas que pueden suceder. Bueno, cuando todo ha estado correctamente llevado, cuando nos hemos elegido a los protocolos, cuando estamos apegados a la lex artis, es decir, al conocimiento que se realiza y que está presente en el momento actual, no hay materia de reproche, ni moral ni jurídico, porque el médico ha actuado dentro de los cánones de su especialidad, de su experticia y de los protocolos. Y todo esto debe estar escrito en la historia clínica. La escritoria clínica tiene que demostrar toda esa capacidad técnica, ese compromiso y esa preocupación. Es muy importante. Muy bien, una vez que hemos repasado esa parte legal de la actitud médica, vamos a entrar a las normas de ética profesional en la medicina. ¿Ha habido un cambio de la ética en medicina? Sí, ha habido un cambio. Antes la ética se basaba en buscar el prolongar la vida a toda costa. Los médicos hacíamos cosas donde había un alto nivel de exigencia para el paciente, quizás hasta de sufrimiento, en un afán de salvar la vida o de prolongarla. Actualmente sabemos que es la calidad de vida que debemos tener en cuenta junto con la libertad de decisión del paciente. Eso es importante que podamos nosotros tener en cuenta. ¿Está bien el audio? ¿Está todo bien? Sí, doctor. Muy bien, gracias por la retrovalentación. Entonces, vamos a hablar de la ética. La ética y la moral son dos palabras que pueden confundirse porque son muy semejantes. Sin embargo, tenemos ciertas definiciones que nos van a aclarar la figura. En los dos casos se trata de normas, percepciones del deber ser, obligaciones internas que tenemos para hacer el bien. La moral es un macro. La moral está abarcando a todos los aspectos de la sociedad. La moral es el conjunto de normas que una sociedad se encarga de transmitir de generación en generación. En cambio, la ética es el conjunto de normas que el sujeto, ya de manera individual, yo como persona, he esclarecido, lo he aceptado, lo he adoptado en mi propia mentalidad. Entonces, de esa situación normática grande, yo agarro y la hago mía. Yo introyecto, como lo llamamos, ese tipo de principios para mi vida. Entonces, la ética ya es más personal, ya es algo práctico. ¿Sí? Entonces, las diferencias entre la ética y la moral, la ética surge como tal en la interioridad de una persona, como resultado de una propia reflexión, una madurez y una elección. La moral es un conjunto de normas que nacen en el seno de una sociedad y como tal, ejerce influencia muy poderosa en la conducta de los integrantes. Miren, respirar, comer, todas las funciones fisiológicas, cumplirlas, es necesario para vivir. Pero si nosotros no tenemos una conducta ética para los demás, la vida se nos hace cuesta arriba y no es muy agradable llevarse mal con los demás. Entonces, la ética es el ejercicio de poder llevarnos bien con los seres humanos. Me agrada aquí contemplar un poco la historia de Robinson Crusoe. ¿Se acuerdan de este náufrago que terminó en una isla desierta? Cuando Robinson Crusoe estaba en esta isla desierta, no tenía ninguna otra preocupación más que las elementales para vivir. Tenía que aprender qué comer, qué cosas no comer, cómo conseguir agua potable, guarecerse de las inclemencias del tiempo, evitar cuidarse de las bestias salvajes. Entonces, simplemente su preocupación era sobrevivir, sobrevivir. Y un día Robinson Crusoe, caminando por la playa, encontró la huella de un ser humano, una huella como la suya. No era de un tigre, no era de un león, no era de un gulado, no era, era de un ser humano. En ese momento surge la ética. ¿Quién será? ¿Será un hombre? ¿Será una mujer? ¿Será un amigo? ¿Será un enemigo? ¿Será alguien al que yo me tenga que cuidar porque me puede matar? ¿O será alguien al que yo tenga que matar? ¿Será compañero? ¿Hablaremos lo mismo? ¿Cómo podré llevar y relacionar con él? Entonces, la ética nos obliga a que tengamos que aprender a vivir entre humanos. A veces con ellos, a veces contra ellos, pero vivir entre humanos, entre personas. Y si somos éticos y tenemos una conducta ética, nuestra vida va a ser mucho mejor, no solamente de nosotros mismos hacia los demás, sino los demás también van a estar bien con una conducta ética. Y recuerden una cosa, estimadas alumnas, estimados alumnos, que mientras más dignamente ustedes traten al otro, ustedes van a ser más dignos. Ahora están, por la situación de la vida, en un proceso de aprendizaje, están en un proceso de formación, pero el día de mañana ustedes van a estar en una situación como la mía. Van a ser docentes, van a ser profesores, van a ser directores de hospitales, van a ser especialistas reconocidos. Y ustedes tienen que tratar dignamente, a ser subalternos. No tienen que ser isrespetuosos. No, tienen que aprender a manejarse así. Justamente estaba recordándome yo en mi formación en la residencia, tenía un compañero que, brillante, era brillante el compañero, pero su diagnóstico estaba equivocado en una presentación clínica. Y cuando nos pide el jefe que hagamos observaciones, yo pensé y dije, si yo hago una observación y les refuto su diagnóstico y demuestro que su clínica ha estado mal, puedo conseguirme un enemigo para toda la vida. Pero, si me quedo callado, no me siento cómodo, porque yo tengo que dar mi opinión y yo creo que estoy en el camino adecuado. Así que yo me expresé y le dije con todo su respeto y consideración que no estaba de acuerdo con el diagnóstico y que, evidentemente, eso, el diagnóstico era otro. Y ese era el que yo mantenía. Actualmente, esta persona es una persona más importante en México en funciones de especialidad y todo. Cuando yo dije eso, él se nos dio como diciendo que has equivocado, pero el jefe estaba de acuerdo conmigo. El jefe dijo que yo tenía razón y que se ve su cuadro clínico. Entonces, terminó la sesión y él se me acercó. Yo pensaba que iba a ser ¿por qué me has arruinado? Mira lo que has hecho. Me dijo, qué bien, lo hiciste muy bien porque tienes razón, tengo que reflexionar y tengo que cambiar mi perspectiva sobre este caso. Me dejó quieto y dije, así debemos ser. Si uno está equivocado, debe aceptar una crítica. Debe aceptar una observación. Tenemos que mejorar. No lo voy a tomar como algo personal. Más bien, como un alguien que me quiere esclarecer. Y yo debo respetar esa observación, como también debes respetar la mía. Entonces, las conductas éticas nos pueden llevar a una mejor relación entre los seres humanos y eso es lo que debemos buscar fundamentalmente. Saliendo un poco de la anécdota, vamos a ver cuáles son las normas de ética profesional en la medicina. Esas son las normas éticas y las cuatro primeras en todo texto de ética y bioética lo van a encontrar. La no maleficencia, la beneficencia, la autonomía, la justicia. La confidencialidad, la dignidad, solidaridad, honestidad es algo que se va agregando por nuestra actividad médica. Pero lo primero siempre es no hacer daño. Lo primero es que cualquier actitud que tenga que hacer el médico debe ser preservando no hacer daño al paciente. El segundo, la beneficencia buscando siempre lo mejor para él. La autonomía. Aquí se expresa en el sentido de que el médico debe sentirse con toda la libertad de actuar sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de problema. También puede verse de la óptica en que hay que respetar las decisiones del paciente. La justicia, porque hay que actuar con equidad. No tenemos que ver diferencias de sexo, de raza, de edad y nada de eso. Todos estamos cortados por la misma tijera y todos somos iguales ante Dios y ante la justicia. La confidencialidad, no ve, que todo lo que se maneja dentro del secreto médico también está enmarcado en la relación del consultorio. Lo que les decía es respecto a la dignidad del paciente. Por situación de azar, este se encuentra al otro lado del escritorio, al otro lado de la situación por azar de la vida. Entonces tenemos que respetar su dignidad. Solidaridad, esto mucho habla sobre el hecho de tener entre nosotros los médicos, ser solidarios, apoyarnos en función de grupo. Eso no significa que no vamos a reconocer los errores del otro. Los errores se tienen que pagar. Eso es fundamental y es básico. Y ser honestos, manejar siempre con la verdad y las cosas. Entonces, para poder nosotros hablar y ejercitar la autonomía, la libertad, la beneficencia, tenemos que desarrollar lo que ha logrado realizarse en los últimos años, no tan, son ya varios años, pero que ejercitamos de manera regular aquí en nuestro país, el consentimiento informado. El consentimiento informado que es una exigencia ética que la voy a hacer aquí porque en todas las áreas lo van a ver, en todas las especialidades lo van a ver y actualmente está ingresando a toda actividad médica del área que sea. Entonces, el consentimiento informado es un elemento integrante de la ley Artis, es una exigencia, como les decía, ética y legal y desde principios del siglo pasado en Estados Unidos se empezó a desarrollar esta postulación que era del derecho a la medicina con un médico o filósofo John Luke quien vivió en 1632, falleció en 1704, pero ahí fueron los primeros atisbos en el norte. Entonces, el consentimiento informado es la conformidad de que el paciente expresó aceptación un rechazo a determinada maniobra disponiendo de la debida información. Ha llegado a ser una obligación legal, reglamentaria o ética que no se puede soslayar de informar al paciente de una determinada acción médica, observación médica, etc. Entonces, el principio de beneficencia busca lo que es médicamente beneficioso para el paciente, lo que el paciente considera beneficioso y lo que es beneficioso para los seres humanos como tales. El principio de autonomía reconoce la individualidad, la unicidad y la alteridad de la persona, es decir, es otro que tiene toda una historia, una biografía diferente a la mía y tengo que reconocer esa alteridad. Y las determinaciones sobre su salud que tiene el paciente son de exclusiva incumbencia de él. Es algo muy personal y él tiene que tomar decisiones sobre su salud orientado por el médico tratante, evidentemente. Ha habido muchos casos de jurisprudencia para que avance el consentimiento informado. Debo encontrar cosas demasiado jaladas que han ocurrido que ha sido jurisprudencia. ¿Qué significa eso? Que un paciente ha hecho un juicio contra un médico y que esa figura nunca se había hecho, entonces la ley agarra y dispone algo y esa disposición, esa observación queda como algo para los siguientes procesos que van a venir. Sentar jurisprudencia es por primera vez dar unas normas y pautas en el derecho. El primer caso que viene de 1717, el caso Salter contra Baker y Stapleton es mala práctica. Consiste, consistió en que una paciente Salter tenía una fractura en una pierna y estos médicos Baker y Stapleton hicieron un sistema de ayudarle a consolidar la fractura, pusieron un instrumento que ellos tenían para poder consolidarla bien con un vendaje y todo eso y la paciente estaba así. Cuando la paciente volvió a control estaban bien, pero ¿sabe qué hicieron estos colegas? Se fracturaron a la paciente para seguir probando su equipo. Entonces, se fracturaron la extremidad de la pierna para seguir probando el equipo. Entonces, la paciente hizo un juicio y ganó su juicio. Entonces, ahí empezó a darse de una mala práctica que no debía haberse hecho ese tipo de actitud. Eso era penado. Ahí fue la mala práctica. En el caso de Ana Mor, una señora tenía lesión en los dos oídos. Tenía una lesión en los dos oídos y el médico le dijo que la podía operar de los dos porque era una misma lesión, una alteración solamente congénica que se podía resolver. Y ella le dijo no doctor, quiero que me opere mi oído derecho, no el izquierdo, solo el derecho. Entonces, el médico operó el oído derecho, le salió muy bien y emocionado, dijo, operaremos el otro no más y ahí le operó el otro oído. La paciente salió bien, pero le dijo al médico, usted ha actuado más allá de lo que yo le he permitido. Para mí es agresión, usted me ha agredido al ir sobre mi deseo de operarme solo un oído y ganó el juicio. Entonces, el médico no puede emocionarse para hacer estito más. Tiene que seguirse eso. En el caso de Martín Salgo, es un paciente ya el año 1957, aquí cito, aquí cito, no más de 60 y tantos años, en el cual se hace un estudio, una mielografía, una mieloangiografía. Entonces, le ponen un contraste a la médula para poder ver todo el sistema vascular. Le ponen el contraste, pero lastimosamente, el contraste daña la médula y el paciente queda paralítico, queda paraplegio. Entonces, se hace un juicio, se hace un juicio y el paciente dice, el doctor no me ha informado que podría tener este tipo de lesión. ¿Y qué sucede? Sucede que el médico para su defensa menciona, si nosotros los médicos les dijéramos a los pacientes todo lo que les puede ocurrir con una maniobra médica y todo, muchos no aceptarían ese tipo de situaciones. Hay un riesgo muy mínimo que a veces podemos no decir al paciente. No, la jurisprudencia del caso Martín Salgo resolvió que el médico no puede esconder información, no puede minimizar los riesgos y que el paciente con conocimiento de todo tiene que tomar la decisión. No puede tener el paciente información incompleta. No. Si el paciente se desanima, ni modo. Tendrá que firmar que no está de acuerdo y que no se va a someter a esa intervención. Es su derecho. Es su derecho. Por eso el médico tiene que manejar un discurso a la altura del paciente. Que el paciente entienda y que se pueda resolver. ¿Sí? Hay un privilegio terapéutico. Sí, hay un privilegio terapéutico, pero es una figura muy delicada. donde el médico puede manejar información que pueda ayudar al paciente a tomar decisiones, un poquito llevarlo en ese sentido, pero esto es muy, lo pone al médico en una situación de potenciar riesgo. En este caso podría el médico defenderse habiendo llevado a que el paciente acepte ciertas cosas, cierto tratamiento y todo eso, siempre que sea lo mejor para el paciente, no para el médico, lo que sea mejor para el paciente y eso, especialista, la ley determina, pero eso se llama estándar de las personas razonables, lo que sea mejor para el paciente, no tanto para el médico, el médico debe pensar más en el paciente, pero este es un área que muy ocasionalmente tendríamos que estar. Y finalmente el caso CANDURA en 1978 es un caso muy emblemático y muy apasionante que habla sobre el principio de autonomía, en este sentido en el caso CANDURA es una señora que tiene diabetes y que tiene un dedo gangrenado y que habla con su hija, conversan y la hija le dice aceptar la cirugía pero me van a amputar la pierna, me van a amputar, mami, es lo mejor para que pueda sobrevivir, bueno, la señora acepta regañadientes, firma el consentimiento para una amputación, la señora CANDURA y cuando va a entrar al quirófano en la mañana ya se desanima y dice no, 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 no quiero que me amputen, prefiero morirme enterita, completa, no quiero que me hagan la amputación de mi extremidad. Acontece que en ese momento la hija se pone muy preocupada y saben que hace, toma un abogado y le dice al abogado quiero declararla interdista a mi madre, que ella no sea la que tome la decisión, sea yo, entonces hace un proceso que llamamos interdicción que es quitar las capacidades a una persona. Si le hace su valoración psiquiátrica y el psiquiatra da por informe de que la señora no está loca, no está psicótica, no está demente, no tiene alteraciones cognitivas y está en el pleno uso de facultades mentales. Entonces el juez dice no podemos ir contra los deseos de la señora CANDURA. Si la señora CANDURA no quiere la amputación no se la hace. Si la consecuencia es una una posible muerte es decisión de la señora CANDURA y la señora CANDURA ganó el caso y de esa manera se respeta la autonomía del paciente. Entonces ahora la libertad y la autonomía del paciente están casi a un mismo nivel que la vida y la salud. ¿Sí? Entonces el conseguimiento informado está basado en derecho a la libertad de los pacientes, tiene un plazo de reflexión donde el paciente puede tener un tiempo para hablar con la familia, no hay que decir no decide hasta más tarde, no hay quirófano, no, no, no. Hay un plazo de reflexión, un riesgo terapéutico que el paciente debe conocer con una explicación a su nivel de entendimiento, evitar términos técnicos que bloquearían la accesibilidad a la comunicación, el privilegio terapéutico que el médico puede tener en ciertos momentos, hay una concepción paternalista en caso de que el paciente no esté en condiciones de poder responder a una exigencia informada, casos en los cuales el paciente no es capaz de ejercer decisiones sobre su capacidad, pues hay que ver una concepción utilitaria donde se puede tener la misma expresión para salvar la vida en un proceso determinado y en ocasiones hay estudios que dicen que la mentira piotosa puede ser utilizada en algunos casos de pacientes terminales. Esto es discutible pero hay publicaciones en revistas especializadas, he revisado un artículo en la revista de Cielo donde se dice que los pacientes terminales a los cuales se les da la posibilidad de que tengan una esperanza frente al proceso mueren con menos angustia, mueren como que en el fondo en el fondo con una esperanza que se le ha creado y eso ayuda a que la muerte no venga con tan sufrimiento con tanta desesperación como que pueden estar más tranquilos eso es muy individual eso hay que estudiar bien cada caso y hay que dedicar esto pero puede estar basándose en algunos estudios que hablan de esto ¿sí? entonces el consentimiento es libre debe ser verbal y escrito escrito básicamente la información debe ser entendible y debe ser veraz cierta y hay que ver que hay algunas algunas situaciones que puede dejar abierta el consentimiento informado porque es una extensión de la maniobra más allá de lo permitido esto significa por ejemplo en algunas especialidades que en plena cirugía tenga que tomarse alguna decisión entonces se puede dejar abierto a situaciones por ejemplo que requiere intervención mayor se le dice al paciente es la cirugía se planifique esto pero si hubiera este tipo de situación tal vez tendríamos que tomarnos más tiempo quirúrgico y hacer esta otra cosa entonces todo eso sea también si el hallazgo que se tiene en la cirugía es de una extracción inmediata porque es un tumor que se ha detectado y no puede postergarse su exéresis entonces eso también puede estar en el en el consentimiento y también que sea grave y de urgencia un paciente con un tejo una nosoterapia masiva y todo eso se tiene que actuar velando lo que es más importante la vida del paciente antes de otro tipo de situación también puede haber situaciones que hacen que el médico tenga esa posibilidad de actuar apoyándose en el caso en cada caso clínico y documentando en la historia clínica lo que va a tomar la decisión por las consideraciones que observa ¿sí? hay excepciones de reconocimiento informado sí en las emergencias como les he dicho el paciente con un TEC no va a esperar si hay una hemorragia y que hagamos otra cosa los de interés general como son las vacunas las vacunas que la sociedad que el ministerio de salud la ciencia en su momento determinado exige que se aplique a la población la renuncia hay pacientes que dicen que no quieren tener más información que se sienten más tranquilos si tienen la mínima información posible y se anuncian entonces a la información que el médico le puede dar también puede existir eso hay aspectos de circunstancias y personalidad del paciente cuando el paciente con estado de mental del paciente no es normal en ese caso tendremos que ver con familiares el hacer eso cuando el paciente se encuentra inconsciente obviamente y cuando es un menor de edad ahí tenemos que hablar con los familiares o con las personas que están a cargo del menor de edad entonces para finalizar el médico siempre debe actuar con toda la prudencia la oportunidad la ética el cuidado la mesura que su arte le aconseja pues la relación de médico-paciente es una de las más complejas pero también más representativas de las interacciones humanas y de esta manera entonces bajo todo este concepto que hemos revisado verán ustedes que la relación médico-paciente es única es una experiencia donde el arte la ciencia la empatía se conjuncionan y de esta manera podemos realmente ayudar a las personas y resolver sus serios problemas de salud y preservar su calidad de vida han sido muy amables por su tiempo gracias por compartir si tienen preguntas por favor envíenme al correo institucional y yo estaré gustoso de poder responderles así que nos vemos la siguiente semana un saludo muy afectuoso para todos ustedes y estamos entonces conversando y todas las diapositivas están en este classroom de esta clase muy buenas noches hasta luego estimados alumnos estimadas alumnas hasta luego gracias doctor hasta luego hasta luego gracias gracias hasta luego un saludo